Hola, soy Mercedes Fontesilla, soy artista visual y a continuación les dejo una breve descripción del proyecto expositivo que presenté para el concurso APEC del 2020. Es la exposición Cura, capítulo 2. La exposición Cura, capítulo 2, busca subrayar la tensión poética del río en su atravieso por la ciudad, en tanto éste entra al espacio expositivo con su flujo constante y a su vez increpa al espectador en su existencia citadina. Como la obra objetual, por ejemplo, compuesta de cristales y espejos, donde la relación de imagen-reflejo entre la obra y el espectador se establece como una posible auto-observación y a su vez propone una reflexión acerca del devenir del tiempo y de la memoria. Del mismo modo, opera el palíndromo inscrito en el espejo. Damos vueltas en la noche y somos consumidos por el fuego. En la serie de 22 fotografías en blanco y negro, utilizo el cristal y la luz como soportes. Mi búsqueda por los márgenes y los espacios residuales necesitaba apuntar a subvertir las convenciones y romper el canon bidimensional que les propio, y lo fui encontrando a través de la objetualidad, desplazando el uso del papel como material tradicional. y los espacios residuales necesitaba apuntar a subvertir las convenciones y por otra parte, en la sala 2 se instalará el videoarte origen, que también como fotografía móvil tomó el concepto del palíndromo y del loop. Este videoarte muestra el origen del río Mapocho, que nace en el camino a Farillones, en la cordillera de los Andes, y donde lo vemos en su manifestación completamente salvaje y natural. Estas imágenes aluden al concepto de continuidad vital, con un ritmo que se asocia y que proviene del fluir constante de sus aguas, y que plantea una búsqueda del relato de su propia naturaleza, y una plataforma de observación en la emergencia de este tiempo que es el que nos está tocando vivir como humanidad. El videoarte se instala junto a una colección de piedras, de allí el nombre de la exposición también, Ura en Mapudungún significa piedras. Estas piedras fueron recopiladas en el lecho del río Mapocho durante las distintas derivas que hicimos por su cauce, junto a las personas que me acompañaron en esos recorridos. Aquí se pueden abrir otras vertientes de observación y de conexión, desde el mito de Sísifo, por ejemplo, como la secuencia por la recuperación de la naturaleza, la insistencia hasta conseguir. Y otro aspecto a considerar es la banda sonora del videoarte que fue compuesta e interpretada por Claudia Casasola, que es una artista sonora española y gran amiga, quien también se conectó con el agua, con su torrente y sus fluctuaciones. Creo que este trabajo colaborativo fue muy fructífero también, y creo que esta es la forma que más me gusta para hacer arte. Quiero agradecer enormemente a la PET por este importante reconocimiento hacia mi trabajo, especialmente tratándose de una organización con una vasta trayectoria en el campo de las artes en Chile, y por su apoyo constante a los artistas. Muchas gracias. 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 Gracias.